Alice observa, oculta tras las cortinas, a su vecina Celine, y cuando ve que se ha marchado corre hasta su casa y la abre con una copia de las llaves. Entretanto, Celine llega al colegio, recoge a dos niños, con los que regresa a casa cantando, ensayando la canción que preparan para una representación. Cuando llega a su casa le extraña ver echadas las cortinas que ella dejó abiertas, viéndole abrirlas que le esperan afuera su familia y sus amigos para una fiesta sorpresa. Alice ve que salen corriendo los dos niños a los que recogió Celine, Máxime, el hijo de esta y Teo, el suyo y sale corriendo tras ellos temiendo que Teo coma las galletas que lleva Máxime, ya que es alérgico, descubriendo que habían ido hasta el jardín de la propia Alice por el que llaman su pasadizo secreto, un pequeño hueco bajo el seto que separa a ambas casas. Al día siguiente es Samen, el marido de Alice quien debe llevar a los niños al colegio, aunque Celine va para advertirles que Máxime no irá, pues tiene fiebre. De pronto Alice ve, mientras arregla las flores del jardín, a Máxime subido al alféizar de la ventana tratando de coger a Popeye, su gato, que se escapó al tejado y se asusta, por lo que grita llamando a Celine, y como ve que no cabe por el pasadizo corre hasta la casa de su vecina, a la que entra, corriendo hasta el piso de arriba, donde estaba Máxime, aunque cuando llega es demasiado tarde, pues Máxime cayó y su madre al comprender lo sucedido no puede sujetar el llanto. Esa noche Alice y Samen acuden a casa de sus vecinos para acompañarlos, saliendo a recibirlos Damien, al que abrazan, observando a Alice que a ella no le devuelve el abrazo, diciéndoles que va a llegar su familia y necesitan un tiempo a solas, por lo que no pueden ver a Celine. Al día siguiente deben contarle lo ocurrido a Theo, aunque observan que este no parece impresionado pese a saber que la muerte significa que le meterán en un agujero y no volverán a verlo. Ve que Celine cierra las ventanas y va a su casa, y aunque sabe que está, no le abre. Pierde de vista a Theo y le escucha hablar al otro lado del seto con Celine y le regaña y le pide que no vuelva a utilizar el pasadizo, y le pregunta a Celine por qué la está evitando, respondiéndole esta que tendría que haberle vigilado, diciendo ella que no le escuchaba y tenía que hacer algo y avisarla e hizo todo lo que pudo, diciendo Celine que no fue suficiente. Por la noche aparece el niño que dice que no puede dormir sin su muñeco, que se dejó olvidado en el jardín de Máxime, dejando que esa noche duerma con ellos. Acuden al funeral, donde habla el marido de Celine, roto por el dolor, y cuando Theo acude a despedirse de Máxime, este solo se fija en que tiene a su muñeco y empieza a reclamarlo algo que incomoda a sus padres, debiendo llevárselo Samen afuera mientras él sigue insistiendo en que se trata de su muñeco, llegando su padre incluso a pegarle. Pero Alice se pregunta por qué hizo eso Celine, pues sabía que era su muñeco. Un mes más tarde, Celine acude al colegio como aquel día de su cumpleaños. Theo la ve y le pregunta si ha ido a ver la obra, diciéndole ella que sí y que tiene algo para él y se lo lleva a su clase, donde los encuentra Alice, viendo cómo Celine le entrega a su conejo y le pide perdón, diciéndole que lo dejó con Máxime porque quería que se fuera con algo suyo, abrazándola a Theo. Su madre se presenta y le dice que deben prepararse para la obra. Celine ve que pasan junto a ella todos los niños de la clase de su hijo y acaba cayendo desmayada, debiendo atenderla a Alice. Cuando despierta en la enfermería ve a Alice a su lado, que le da un vaso de agua y le pregunta por qué se hace más daño, diciendo ella que solía cantar esa canción a menudo con ellos y no podía perdérsela. Le dice tras ello que se arrepiente de lo que hizo y que es ella la única responsable. Unos días después acuden a cenar a casa de Celine toda la familia, aunque cuando ésta sube a buscar a Damien, su marido, le escuchan gritar negándose a bajar. Celine les dice que Damien no se encuentra bien, pero insiste en que se queden, pues, ya hizo la cena. Alice sube al baño, acercándose a la habitación de Damien, que ve hecha un desastre, y cuando sale el del baño le pregunta si le echa de menos y la abraza, sintiéndose ella intimidada, aunque le devuelve el abrazo mientras él llora, hasta que finalmente se encierran nuevamente en la habitación. Theo se queda dormido en el sofá y Samen se lo debe llevar en brazos, quedándose Alice con Celine un poco más. Escuchan ruidos arriba y Celine dice que Damien la culpa a ella aunque no lo diga. Un día, tras regresar del colegio, Celine le pregunta si puede llevarse a Theo a merendar, pues tiene una sorpresa para él. Ella aprovecha para cuidar sus plantas, viendo de pronto a Theo en la ventana desde la que se cayó Máxime, lanzando pompas de jabón, por lo que se asusta y con sus tijeras amplía el pasadizo secreto, para caber por él y pasar al jardín de su vecina, evitando que cayera. Recrimina a Celine que dejara a Theo cerca de la ventana, diciéndole a su vecina que ella no se había movido de su lado, observando cómo se fija en el hueco por el que pasó. Le cuenta luego a Samen que vio una mirada en sus ojos que le dijo que aún la culpa a ella y cree que recreó la situación del accidente para ponerla a prueba y vengarse. Pero Samen no la cree ni cree sus presentimientos. Se celebra el cumpleaños de Theo, observando Celine a todos sus amigos. Celine le lleva el té a Jean, la madre de Samen, que le dice que le quiere mucho, pero no cree que esa sea la mejor solución ni para ella ni para su familia. Celine nota que Alice la evita y va a la cocina para preguntarle qué le pasa, diciéndole que cree que dejó a Theo frente a la ventana para ponerla a prueba, lo que ella niega. Marchándose ofendida, deteniéndola a Alice que le dice que siente mucho no haber podido llegar por Máxime y la abraza. Jean empieza a sentirse mal y Alice decide llevarla a su casa, aunque en el coche cada vez se siente peor pese a que toma una de sus pastillas, debiendo parar por el camino, adentrándose ella en un trigal hasta caer muerta. Recuerda que Celine le dio el té a su suegra y empieza a sospechar de ella. Llega Samen al hospital y le cuenta que dejó a Theo con Celine. Alice le pregunta al doctor cómo pudo morir su suegra de un infarto pese a tomar la medicación cada día y pide que le hagan la autopsia. Al regresar a casa rebusca en el coche hasta encontrar el pastillero de Jean que esconde en la mesilla. Va al resultado de la autopsia, de la que no le habla a su marido. En ella descubren que no había rastro en su sangre de las pastillas, que nunca se las tomó o si lo hizo, fue solo delante de ellos. En su casa va a buscar el pastillero a la mesilla para que analicen las pastillas, pero no lo encuentra. Vuelven otro día a casa de los geniote. Alice se muestra tensa, no dejándole coger nada a Theo, aunque Samen le permite que busque algo que le guste en la cocina. Simon propone un brindis, aunque a Alice le cuesta coger la copa, pues tiene miedo de que tenga algo, viendo cómo entonces sale Theo de la cocina en mal estado tras haber cogido galletas a las que es alérgico, por lo que deben salir hacia el hospital. Mientras esperan las noticias de su estado llega Celine, a la que se lanza a Alice como una pocesa y le pregunta a qué fue y si quiere matar a Theo, diciéndole que sabe que la sigue culpando por lo de Máxime. Samen se siente abochornado, pero ella se pregunta por qué tenía esas galletas en la cocina si ya no hay niños en la casa y acusa a Samen de haber sido manipulado sin darse cuenta, aunque Samen le plantea que fue Theo quien las comió pese a saber que es alérgico. Ella le habla entonces del infarto de su madre, a la que veían tomarse las pastillas a rajatabla, acusando a Celine de cambiarle las pastillas por un placebo, sorprendiendo a Samen con la noticia de que hubo una autopsia a su madre que él ignoraba. Le dice además que Celine le robó la caja de las pastillas para que no pudieran analizarlas, viendo cómo Samen la lleva hasta el coche y le entrega la caja, que dice que encontró entre los asientos del coche, diciendo ella que fue Celine la que las volvió a colocar allí. Les dejan por fin entrar a ver a su hijo mientras se recupera. De vuelta a casa, ella dice que quiere mudarse, aunque Samen le dice que necesita ayuda y pregunta cómo pudo hacerle eso a su madre, mostrándose muy enfadado. Unos días más tarde, y al regresar de buscarlo del cole, ven que hay una caja en la puerta de su casa con una nota de Celine en que dice que es un regalo para Theo. Alice le tira la caja al jardín mientras le grita que no quieren sus regalos envenenados, para enfado de Theo, que pasa al jardín de su vecina por el pasadizo. Alice corre a casa de la vecina para buscarlo, diciéndole a Celine que está harta de sus paranoias y que no está allí. Pero pese a ello sube hasta el piso de arriba, viendo a Theo subido a la ventana, diciéndoles que no quiere que se sigan peleando por él. Celine le dice entonces que su madre tiene razón, pues ha cometido muchos errores, tratando de acercarse poco a poco para evitar la tragedia. El niño se vuelve para bajar, pero empieza a tambalearse y se lanzan a recogerlo, siendo Celine quien lo sujeta y evita que caiga. Por la noche, Alice le dice a su marido que va a buscar ayuda. Él le dice que hay una casa en alquiler de un compañero que se va y se mudarán en dos semanas, pues piensa que es lo mejor para Theo. Alice vuelve a hablar con Celine a la que le confiesa que perdió el control, pero que le está muy agradecida por haberle salvado. Su vecina le dice que la culpaba por lo de Máxime y que reaccionaron como pudieron, diciéndole a Celine que saldrán adelante. Alice le confiesa que han decidido mudarse por Theo, pero que no la abandonará. Por la noche, Celine le dice a Damien que se siente muy sola y le cuenta que van a mudarse, diciéndole a Damien que no debía esperar disfrutar de su hijo toda su vida, y le pregunta cómo se ha podido olvidar de su hijo tan rápido, abofeteándolo a ella y diciéndole que es el hijo de ambos. Por la noche, Celine observa a Damien dormido. Lleva puestos los guantes y le dice a su esposo que le perdone y que le diga a Máxime que siempre le querrá. Le coloca luego un pañuelo con cloroformo y simula que se cortó las venas. Alice y Samen escuchan las ambulancias y salen a preguntar a los agentes, que les informan de que el señor Geniot se suicidó. Alice corre a casa de su vecina para consolarla y la lleva a su casa, dejando que se quede en la habitación de invitados. Al día siguiente por la noche, Alice comenta con Samen que Celine no ha salido de la habitación en todo el día, aunque deciden que deben llevar una vida normal por Theo. Arriba, Celine manipula de nuevo el cloroformo cuando de pronto aparece Theo, que bajó a darle las buenas noches porque no podía dormir. Celine lo acompaña hasta su cama y le dice que ella le ayudará a dormir dándole una poción mágica que ayuda a dormir incluso a los niños que no tienen sueño, volviendo a sacar el cloroformo, dándole a oler el pañuelo, haciendo que pierda el conocimiento. Entre tanto, Samen se queda dormido tras tomar una copa, lo que asusta a Alice, que vuelve a pensar en Celine. Armada con una pequeña figura del salón sube arriba. Va a ver primero a Theo, observando que duerme, pero cuando va a cerrar su puerta es sorprendida por Celine por detrás, viendo que trata lanzarle escaleras abajo, aunque Alice consigue golpearla a ella y tirarla, corriendo luego hasta la habitación de su hijo, al que coge en brazos para llevárselo. Pero Celine se recupera y vuelve a subir, viendo al llegar a la habitación del niño como Alice perdió también el conocimiento. La baja hasta el salón y la coloca junto a Samen, como si ambos se hubieran quedado dormidos mientras veían la televisión. Vacía tras ello la licorera, tira su contenido y friega el vaso de Samen. Manipula luego la caldera haciendo que salga el gas por la parte superior. Ella sube a la habitación de Theo y abre la ventana, sonriendo junto a él mientras vela su descanso. Alice empieza a convulsionar y suelta una lágrima. Algún tiempo después Celine acude con Theo a ver al juez. Este le pregunta al niño si acepta a Celine Geniot como madre adoptiva a falta de otros miembros de su familia que puedan hacerse cargo de él, respondiendo el niño que sí. Van juntos a la playa tras ello, aunque el niño dice que no quiere jugar. Ella le dice que sabe que no podrá reemplazar a su madre como él no puede reemplazar a Máxime, pero que tienen que estar juntos hasta que desaparezca el vacío que sienten dentro, tras lo cual ambos corren y juguetean en la playa. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte ya que subiré más vídeos así.